Pero bueno, ahora sí, yo creo que es momento, pues, de ver cómo va el injerto, les voy a mostrar, ¿ok? ¿Listos? 3, 2, 1... ¡Ey, qué vida! ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Ok, amigos, quiero empezar diciendo que la única razón por la que tengo la gorra ahorita es para no mostrarles el avance que he tenido en estos últimos 100 días para todos ustedes que van a estar comentando. Si sigue usando gorra, se te va a seguir cayendo el pelo. Ok, solamente voy a grabar este video 8 minutos y me la va a quitar. Normalmente no uso gorra, ¿ok? La gorra no influye en que se te cae o no se te va a caer. Y esto, amigos, se lo pregunté a muchos dermatólogos y todos me dijeron lo mismo. Yo que tengo alopecia androgénica, por mis genes hace que se me cae el pelo. No importa la gorra que use o no use, simplemente se me cae por mi genética. Para todos los que dicen que usar gorra se te cae el pelo, no, amigos. Y la verdad es que le pregunté a los expertos, entonces no le digo nada más por decirlo. Pero bueno, amigos, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Quiero contarles que exactamente el día de hoy cumplo 100 días desde que me injerté cabello. Ya pasó mucho tiempo. Y realmente quiero hacer este video porque muchísimos de ustedes, hombres, mujeres, me preguntan que cómo voy, que qué avance estoy viendo. Que les cuente más sobre el injerto porque quieren saber ustedes un poquito más. Entonces, por eso es que estoy aquí ahorita. Y la verdad es que hago este video también porque he visto que mis videos anteriores han tenido muchas reproducciones. Es un tema que realmente yo pienso que falta información. Y mi punto de hacer estos videos es para todas las personas que tienen dudas como yo tenía antes, pues simplemente compartirles mi caso. Así que bueno, pues por eso estoy haciendo esto. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito para los que son nuevos por aquí. Hace exactamente 100 días me hice un injerto de cabello. Hice un video mostrándoles exactamente cómo es el procedimiento desde el día antes. Luego ya todo el injerto, todo lo que conlleva el injerto. La verdad es que les mostré exactamente todo. Te recomiendo mucho que lo veas. Por si lo quieres hacer, pues que veas exactamente a qué es lo que vas a estar sometido. La verdad es que no dolió nada. Ya les he dicho eso muchas veces, pero no me dolió nada. Después, cuando cumplí un mes, creo que sí un mes, hice otro video donde les conté que se me cayó todo el cabello que me injertaron. No sé si pueden ver, amigos, pero tengo ahorita como 15 pelos máximo aquí en las entradas donde me pusieron. Bueno, es que hay mucha luz aquí. Que es toda esta zona. Como pueden ver, tengo muy, muy pocos pelos comparado con el día 10 cuando me quitaron las costras. Esto es completamente normal. Es una fase completamente normal porque el cabello que te injertan crece un poquito, luego sufre un poco de estrés. Se cae el cabello, pues el folículo sigue ahí. Es normal. En todas las clínicas van a decir que esto va a pasar. Se te cae todo el pelo. Obviamente a mí sí, pues estaba un poquito nervioso. Pero se me cayó, yo creo que un 95% y ya ha pasado algo después de eso que les voy a mostrar después. También te recomiendo que cheques ese video para que veas cuál es el proceso que uno va viviendo. Porque acuérdense que es un proceso largo. El resultado al final lo vamos a ver, yo creo que a los 11 meses, al año. Es un proceso que hay que tener mucha paciencia. Ahorita les voy a contar cómo voy. Pero yo sé que esto va empezando apenas a los 3 meses. Va empezando, penitas esto. Entonces, pues bueno, hace 10 días, cuando cumplí 90 días, o sea 3 meses, me tocó la revisión en la clínica donde me injerté. Entonces fui y esto fue lo que pasó. Vamos a verlo. Amigos míos, pues justamente hoy miércoles 22 de agosto, cumplo 3 meses desde que me hice el injerto. Ahí puedo ver el progreso. Entonces, pues nada, tengo cita ahorita a la clínica. Entonces ustedes me van a acompañar a ver qué dicen o a ver qué hago. Y pues vámonos. Pues amigos míos, así es, se llegó el día. Ya pasaron 3 meses, no manches. Les juro que realmente pasó como en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, ahora sí, de momento, ir a la clínica. Yo obviamente llegué exactamente a los 3 meses porque ya quería saber qué era lo que me iban a decir. Y básicamente me checaron el injerto, me dijeron que esto iba muy bien. También me checaron la zona abonadora, me dijeron que estaba perfecta. Y bueno, obviamente me preguntaron que qué cuidados había tenido. Les conté. Ya me he metido a la alberca porque me he dicho que ahí podía meter. Pero básicamente ahí estoy viviendo una vida normal. Solamente me he estado cuidando mucho del sol. Alternando los shampoos que me habían dado. Y pues la verdad es que teniendo los cuidados normales. Me explicaron pues que obviamente es un proceso largo. Pero que te iba muy bien. Apenas me estaba creciendo el cabello. Entonces todo va viento en popa. Dentro de 3 meses es cuando voy a regresar y vamos a ver cómo va todo esto. Hay que pensar positivos. Y pues es todo. Básicamente lo que me dijeron es, Beto, estás muy bien. Ahora ya puedes estar en el sol y puedes vivir una vida normal. ¡Felicidades! Bueno, eso yo lo agregue. Pero sí estuvo todo muy bien. Entonces pues sí, ya llegamos al día 100. ¿Qué es lo que ha pasado? Como les conté, los primeros 15 días son los más importantes. No podía hacer ejercicio. No podía tocarme para nada el injerto. Y obviamente fueron los días de más de cuidado de la zona donadora y la zona donde me injertaron el cabello. Por un mes no me podía meter a los saunas, ni albercas, ni a vapor. Y estuvo gacho porque me tocó justo en el verano. Entonces pues bueno, ni modo. Y los primeros 3 meses no puedes estar más de 15 minutos al día en el sol. Yo siempre salía a la calle con sombrilla, paraguas o con gorra. Porque tienes que cuidarte mucho del sol. Pero ahorita ya que cumplí 3 meses ya puedo salir al sol como cualquier persona normal. Puedo estar 2, 3 horas en el sol. No pasa nada. La zona donadora la pueden ver y la verdad es que está muy, muy bien. Les juro que si me ve normal la parte donadora, nunca pensarán que me quitaron ahí como 3,000 folículos. Porque no se ve. Ya está completamente tapado. Y en el injerto, la verdad es que después del primer mes ya me bañaba como si nada. Ya me secaba como si nada. Obviamente no me peino porque tengo el pelo todavía muy corto. Sí me daba algo de comezón, pero yo creo que comezón como cualquier otra persona. No sé, o sea, me rascaba. Pero no mucha comezón como los primeros 10, 15 días cuando estaba cicatizando. Sí estaba cañón esa comezón. Y ya, la verdad es que, no sé, después del primer mes he vivido completamente normal. A excepción del sol. Ahora sí ya puedo salir al sol y ser libre y como cualquier persona. Pero bueno, ahora sí yo creo que es momento, pues, de ver cómo va el injerto. Les voy a mostrar, ¿ok? ¿Listo? 3, 2, 1. Ahí va el injerto. No sé ustedes qué opinan, pero ahí va, ¿eh? Miren, no se acuerdan, pero no tenía ningún pelo. T tenía como 5 pelos nada más. Entonces, vean lo que me va todo creciendo. Obviamente, este no es el resultado final. A mí me dijeron que al tercer mes apenas me iba a crecer. Y ya llevo 100 días y la verdad es que les juro que cada semana veo un cambio muy, muy radical. Hay pelos que ya están larguitos. Vamos a ver por acá. Ahí va. Aquí no tenía nada, nada, amigos. Ahí va creciendo. A mí se me hace impresionante cómo, pues, ahí va creciendo el pelo poco a poco. Una vez más, este no es el resultado final. El resultado final lo vamos a ver cómo correr. El mes 11, como siempre les digo, ahorita apenas está empezando. ¿Qué va a suceder? El pelo va a empezar a crecer y va a empezar a crecer delgadito. Tenemos que esperar más tiempo para que se haga más grueso, esté mucho más densa el cabello. Hay muchos cabellos que siguen dormidos, que no han despertado. Ahí van saliendo poco a poco en el mes 4, 5, 6, 7, 8. A mí lo que me dijeron fue que del mes 8 al 11 es cuando más cambios ves. Entonces, pues, ya estoy emocionado, la verdad. Así estaba yo antes del injerto y así estoy 100 días después. Yo estoy confiado que cada mes que pase voy a ir mejorando. Vamos a ver qué tal. Yo les voy a ir contando toda esta experiencia. Y bueno, usted me ha estado haciendo varias preguntas. Una de esas es que si se me va a caer el cabello, ¿ok? Yo ahorita estoy en tratamiento como normalmente siempre he estado para que no se me caiga todo este cabello que tengo atrás de lo que me injertaron. Porque obviamente se me puede caer, es pelo natural. Ya tengo 27 años de los 30. Si no me cuido, me puedo quedar pelón y solamente con el pelo injertado. Porque el pelo injertado no se lo va a tener 20, 25 años, ¿saben? Sigo usando minoxidil todas las noches y todas las mañanas. ¿Qué hace minoxidil? Que el pelo que tienes, que todavía conservas, te lo va a hacer más grueso y más fuerte. Pero no te va a salir pelo nuevo. Por eso yo me injerté. Porque tenía las entradas ya completamente calvas. Entonces me injerté cabello. Y también uso shampoos antigrasa y shampoos anticaída que me resaltaron en la clínica. Y la verdad es que sí es esto que están funcionando, ¿eh? Ahora sí, la pregunta del millón que me han hecho demasiadas veces. ¿Cuánto cuesta un injerto de cabello? O también me han preguntado que cuánto cuesta cada cabello. Déjenme les digo que principalmente ya no se cobra normalmente por cabello injertado. Lo que hacen es que lo separan en zonas. Por ejemplo, yo era la zona A que eran simplemente las entradas. Yo creo que entre más calvo estés, pues más te va a costar. Yo les voy a dar el precio que a mí me costó. Y que según yo, en varias clínicas está aproximadamente ese precio aquí en México. A mí me costó por la zona que fueron las entradas y fueron alrededor de 3,000 folículos, 70,000 pesos mexicanos. Son alrededor de 3,500 dólares. Más o menos eso es lo que cuesta en las clínicas aquí en México. No sé cuánto cuesta en otros países. Yo lo que les recomiendo es que vayan a una valoración. Por lo general no cuesta la valoración. Vean cuál es su situación. A lo mejor ni siquiera necesitan un injerto. A lo mejor con un tratamiento van a mejorar muchísimo. Infórmense, eso es bien importante. No se dejen llevar por el precio porque cada caso es diferente. Hay muchas facilidades de pago. Yo estoy aquí para informarles de cómo va mi caso. Hasta ahorita estoy contento, pero obviamente yo sé que falta un largo camino. Es una incógnita cómo voy a quedar porque no sé realmente. Ahora, el cabello que te sacan de la parte de atrás ya no vuelve a crecer. O sea, porque te lo sacan con todo de raíz y te lo injertan aquí. Pero para que tú seas candidato a un injerto, tienes que tener mucho pelo acá atrás. Entonces cuando te lo quiten, te van a sacar como que varios de diferentes lados para que no se vea realmente que te sacaron pelo de atrás. Ahora que si yo me den un segundo injerto, no lo sé. Yo me quiero esperar a ver el resultado final y decir, si sabes qué, me gustaría más por acá o lo que sea. Obviamente consultarlo con los doctores. Pero en cuanto a recuperación y dolor, obviamente lo vuelvo a hacer. No me dolió nada la recuperación. Fue rapidísima. Y hoy por hoy, si tuviera que hacerlo, fácil sí me vuelvo a injertar. Y pues bueno, esto es todo por hoy amigos. La verdad es que cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber en mis redes sociales. Puedo a lo mejor hacer otro video respondiendo puras preguntas que ustedes tengan. La recuperación es rápida, es un procedimiento rápido. Les recomiendo mucho que vean los videos que hice, que te voy a dejar en la descripción de aquí abajo. Una vez más, esto lo respondo yo siendo Beto Pasillas. Pero te recomiendo mucho que vayas con un experto. E infórmate muy bien antes de hacerlo. No gastes tu dinero por gastarlo. Ve bien todas las alternativas. Recuerden que los dermatólogos son los que son expertos en piel. Entonces ellos van a saber qué está pasando con tu cabello o tu piel o lo que sea. Entonces pues es todo. Recuerden que este no es el resultado final. El resultado final lo vamos a ver en un año. Faltan todavía nueve meses. Wow, un largo camino. Pero estoy seguro que se va a pasar muy rápido. Entonces pues es todo amigos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estés. Y pues es todo. Recuerda que aquí estoy para lo que necesites. Y pues ya. Adiós. Nos vemos muy pronto. Adiós. So baby do better if you can't do better. You gotta choose to be with me or whoever. You better do better if you can't do better. You gotta choose. Give me day or give me day.